Bienvenidos a CNDH Noticias. El Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, acompañado del equipo de la CNDH para el caso Iguala, presentó un informe detallado de la Recomendación 15BG-2018 sobre violaciones graves a los derechos humanos derivada de los hechos ocurridos en el ataque contra estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014. La muy grave y lamentable colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de seis personas, lesiones a 42 y la desaparición forzada de 43 más. El documento de 1.255 tomos, que contiene 128 puntos recomendatorios, está dirigido a 15 dependencias, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto. El presidente de la CNDH calificó este hecho como abominable y emblemático, dada la descomposición institucional y social que enfrenta nuestro país. Sin embargo, dijo que persisten desafíos en esta investigación. Las omisiones y la actuación indolente de varias instancias de procuración e impartición de justicia ocasionó la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas. Luis Raúl González Pérez explicó que hubo deficiencias en la investigación como desaseo y poco profesionalismo, especialmente de la Procuraduría General de la República. El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que cuando menos los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos. La CNDH consideró que para evitarse repita un crimen de las dimensiones de Iguala, será necesario que el Poder Público detecte las situaciones de debilidad institucional para prevenir la corrupción e impunidad. Gracias por acompañarnos, soy Nancy Ayón. Recuerda que la CNDH, siempre contigo.